hola amigos cómo están espero que se encuentren bien vinimos a buscar más carritos a lo mejor me llevo este porsche amarillo aquí este no encontramos muchas piezas hasta ahorita nuevas está como siempre no encontramos nada chido pero yo creo que me voy a llevar este gtr no lo había encontrado lo encontré apenas el día de hoy está súper padrísimo me lo voy a llevar tal vez me lleve también el bmw pero como pueden ver miren no hay nada por eso no me voy a grabar un pedacito y aquí amigos encontré este 2 charger de la matchbox la verdad me lo voy a llevar porque se mira que está bastante bien detallado y piezas así porque no agregarlas a la colección me gustan mucho tipo de piezas que se miran bien detalladas son bienvenidas con mucho gusto a la colección amigos qué opinan ustedes y aquí también tenemos este 1971 mg cupé en rojo la verdad no termina por convencerme yo creo que ese no me lo voy a llevar y aquí los que estaba viendo miren son estas de moving parts esta nissan x terra la verdad que estaba muy bonita lo único que me gustaría que tuviera el plus de traer llantitas de goma porque si se le abre la puerta de atrás pero sería un plus que le pusieran las llantitas de goma la neta que estarían un poquito bien chidas estas piezas porque están bien detalladas y se le abre una solamente se le abre una puerta pero estaría chido que se les abrieran las puertas por lo menos de enfrente el cofre y todo eso la neta que serían super piezasotas y aquí tenemos estas de super fast esta patrulla la verdad que están muy bonitas y muy padres nomás lo único que tiene este que cuestan siete bolas siete dólares entonces pues cuestan más que un este premium y la verdad pues no les hallo mucho la diferencia de un premium aparte que los premium vienen de series como de las de fase de furious o así pero estos son muy bonitos miren este viejito la verdad que está muy padre pero por siete dólares este mejor prefiero comprarme un johnny light ring o un green line que también se le abren en vez de las puertas y el cofre estos bueno esto la diferencia de los premium si cierto tienen que se les abre algo ya sea el cofre o las puertas pero de todas maneras siete dólares se me hace mucho si estuvieran al precio de los premium por lo menos cinco bolas estaría bien porque la verdad pues si están muy bonitos pero aún así siento que les hace falta un plus algo que digas siete bolas si me lo llevo pero la verdad no no me llama tanto la atención aquí podemos ver este volvo miren esta padre también tiene muy bonito los colores me gusta mucho las llantas también que trae y saben súper padres pero no sé no no me animaría a pagar siete dólares por esta pieza porque ya este pagas taxis ya te anda saliendo casi ocho dólares entonces no como que es mucho aquí también tenemos otra de moving parts es esta land rover miren no más que padre también está está si estaría bien que las pusieran en cinco dólares pero que le pusieran sus llantitas de goma no estas fueran una verdadera chulada la verdad que estuvieran bien perronas estas a poco no entonces qué opinan de estas de moving parts estas si cuestan tres dólares miren y ahora amigos aquí llegamos a los maistos estas son como unas trailitas miren no más que parotas este es un 1932 for roaster traveler trailer pero miren no más que bonito no más lo único que no me gusta de maisto que según eso esta es la escala 1.64 pero si están mucho más grandes todavía que los hot wheels o matchbox la verdad que si es un poquito más grande pero la verdad estas son una chulada estas trailitas nomás lo único detalle que tienen que también están un poquito caras estas cuestan 9.99 pero hay unas que a lo mejor si vale la pena comprarla esta me gustó mucho miren no más que bonita ahora vamos a mostrarles esta otra esta es una magnum miren no más una 2006 dodge magnum rt con su campercito miren en amarillo a poco no ese color amarillo y negro buena combinación miren no más aquí la vemos por enfrente super bien detalladita y la verdad que con la trailita y esa atrás la verdad que se mira super super chula esta pieza ustedes qué opinan de estas piezas amigos les gustan o no estas trailitas y mira nomás papá lo que me acabo de encontrar esta troquita si está bien perrona no manches una 1987 chevy miren nomás la pintura de la de esta trailita me gustó mucho miren nomás que bonita camionetita que perrona troquita en la neta estas si me dan ganas de llevármela nomás que ahorita no traigo mucho dinero pero voy a tratar de para la próxima vez que venga si todavía está aquí me la voy a llevar la verdad la trailita me gustó mucho el detalle y eso ojale que se le abriera la puerta de atrás no estoy seguro pero si está bien bonita esa troquita me gustó mucho nomás lo único que no me gustan son las llantas que trae la camionetita pero cambiando de otras llantitas quedaría perrona aquí también tenemos este yug rivera 1965 también la verdad que estaba super padre esa combinación que le hicieron como de un púrpura con blanco pero miren los rines que trae trae unos rines bien parotes la neta ahí en el frente pues no se ve tan detallado pero está bonito miren nomás que carrito tan chulo y la traela pues es igual la traela que la de la magnum pero la verdad que se mira super chido también trae los rines muy bonitos la traela esta traelita la verdad que también me super encantó pero esta que les voy a enseñar la verdad esta si está de 10 esta si me la quisiera llevar nomás que la verdad no tengo el dinero suficiente para llevármela pero miren nomás este 1967 Ford Mustang Mustang así cromadito con su traerita también bien cromadita la verdad que este si está bien perron miren nomás el frente que bonito está los rines la verdad que este si me gustó mucho lástima que no me lo pueda llevar ahorita pero yo creo que voy a tratar de regresar la semana que viene a ver si lo encuentro ok amigos ahora les voy a mostrar las piezas que conseguimos en esta cacería decidí traerme este Dodge Charger me gustó mucho el detallado miren nomás que bonito se mira por la parte de atrás tiene todos sus detalles ahí en forma de tampo sus calaveritas todo bien detallado la verdad me gustaron mucho los rines y también tiene bien detalladito el frente sus faritos hasta las foglikes que trae ahí la verdad que se mira súper bien esta es una súper piezasota la verdad que si vale la pena te la recomiendo también conseguimos amigos esta cx5 la verdad que se me hizo súper bonita súper bien detalladita por eso la traje por eso las estoy comprando los matchbox porque me gustan miren cómo se mira la parte de atrás la verdad que se mira súper bien ahí desde las calaveritas tiene su logo de mazda bien bonito detalle en la placa me gustaron mucho los rines también me gusta mucho el frente miren la parrilla que padre se mira la verdad y los faritos un y se diga esto también me súper encantó mucho qué opinan amigos de los detalles que traen los matchbox la verdad los están haciendo súper detallados también conseguimos amigos este audi r8 que me súper encantó yo tengo el de hot wheels el convertible en blanco pero este la verdad cerradito me gustó muchísimo miren nomás por aquí por la parte de atrás que súper detallado se mira tiene sus calaveritas su logo de audi tiene ahí este nombre de audi en la placa lo viene si lo miras por la parte de enfrente tiene sus faritos la plaquita la verdad que está súper súper chido miren nomás el color pues está más o menos aguanta y también encontré esta camioneta de la matchbox está súper súper chida la neta que esta perrona es una nissan hard body que la verdad los tampos que tiene se me figuran a las de verdad que he visto en la calle que traen ese tipo de pintura la verdad que muy bonita lo único que no tiene esta pues no está detallada ni por detrás ni por la parte de enfrente amigos pero la verdad que está muy muy chula esta camioneta me súper encantó está un poquito quebrada y la burbuja pero miren nomás que chulada de camioneta poco no les gustó esta camioneta a mí me gustan mucho las camionetas amigos y la verdad esta es una chulada como pueden ver amigos también conseguí el gtr que les había dicho en la cacería y la verdad se me hizo muy bonito es mi primer gtr que tengo de este 2020 creo que tengo otro en negro pero ya es de hace varios años ocupo de buscarlo porque tengo más carritos pero no la verdad no sé dónde están pero este gtr la verdad que me super encantó que amigos te gustó el vídeo suscríbete dame la y comenta comparte que todo esto me ayuda para seguir creciendo en mi canal les quería dar las gracias a todos mis suscriptores y desearles un feliz día de acción de gracias amigos que la pasen bien con sus seres queridos hasta luego bye